CREDI Inversiones, créditos e inversiones que crecen negocios. Desarrolle múltiples proyectos o negocios rentables en sensacional terreno comercial de 2.161 metros cuadrados y más en Ciudad Quesada, San Carlos. Propiedad con frente a calle pública asfaltada de 27 metros. Ubicada en uno de los tres focos comerciales más desarrollados y de alta pulvalía dada la cantidad de población. El alto tránsito vehicular y seguridad de la zona, entre otros. La propiedad ofrece todas las condiciones de forma regular. Tomografía plana, servicios básicos, entorno comercial, residencial y una edificación de 240 metros cuadrados. Necesarios para que usted se asegure un mayor grado de éxito en su proyecto. Un precio razonable. Facilidades de pago y financiamiento le permitirán que usted realice una de sus mejores inversiones en el cuarto cantón más poblado de Costa Rica. ¿Desea conocer todos los detalles de esta magnífica propiedad? Contáctenos ahora mismo. Contáctenos. 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 Contáctenos.